Si me preguntáis la cafetera de la que os he hablado hace varios días, que es así, modo cafetería, muy profesional, y hace cappuccinos impresionantes. Total, que iba a tirar la caja, y es esta, ¿vale? Este es el peor de los momentos, o sea, tengo el pie fatal, mira, súper hinchado, porque ayer estuve como 10 horas con tacones, y quiero morirme del dolor. Así que tengo que meterlo en agua con hielo y me quiero morir. Venga, va, una, dos... Está fresquita, ¿eh? Súper, ¿a que sí? Ya, ya. Ay, guapo, guapo, guapo mío. A ver. Ay, Dios, cómo se quieren, cómo se quieren ellos, ¿eh? Guapos. Hola. Uy, mi chico. Ay, madre. Ay, madre. Ay, madre. Gracias.